Madruga con nosotros constantemente y bueno ya llegó el fin de semana, ya podemos tener ese ligero respiro y es que las condiciones permiten tener algunas actividades al aire libre, pues si se puede armar la carnita asada al menos durante este viernes. Y es que la temperatura será alta, la lluvia no es importante durante esta jornada, la nubosidad parcial, aunque si es importante destacar que tenemos contrastes, especialmente en las condiciones y bueno también en las temperaturas. Para mañana y durante el próximo domingo se abre una ligera probabilidad de precipitación en el centro, no se descarta algún chubasco ocasional y esto por situaciones locales, realmente es baja la probabilidad de lluvia, cerca de un 20 a 30% y de manifestarse algún chubasco. Esto especialmente nos estaría acompañando por la tarde de corta duración, algo de humedad, sin embargo las temperaturas van a mantenerse altas y por un ejemplo claro es esta tarde de viernes. En esta mañana evidentemente tenemos un ambiente frío, valores bajos, pero por la tarde va incrementando rápidamente la temperatura hasta alcanzar los 25 a 26 grados, muy similar a lo que experimentamos el día de ayer. La nubosidad parcial, la lluvia descartada y por la noche esperamos 15 grados con pocas nubes. Para los próximos días ya le adelantaba esta probabilidad de lluvia, cómo aumenta la humedad, la nubosidad y estos chubascos ocasionales que pues no se descartan, cielo medio nublado, 9 como mínima y máxima de 25 a 26. Independientemente de la lluvia, las temperaturas por la tarde van a mantenerse altas y al menos por la tarde está en vigencia la probabilidad de precipitación. Por si sale, pues no está de más salir con ese paraguas. Ya después para el próximo lunes no será necesario. Regresa este abundante sol, mínima de 10 y la máxima alta, 27 a 28 grados incluso. Ya estamos hablando de un ambiente caluroso y todo parece indicar que poco a poco vamos despidiendo el invierno, pero hay que bajar la guardia. La próxima semana luce muy interesante, hablando de cambios, de contrastes para variar en la temperatura durante los próximos días. Así que pues no cante victoria, no hay que confiarnos y hay que seguir extremando precaución y por supuesto al pendiente de la información meteorológica. En el estado de México, Ecatepec, Texcoco, Niesa, también para Naucalpan, en Tlanepantla, Tizapán, cielo medio nublado, los valores máximos entre los 24 y 26 grados para esta tarde. De templado a cálido, en Chalco soleado, 24 grados como máxima, ambiente templado y hablando de Puebla, mínima de 9, máxima de 26. También para Puebla ha habido un incremento en la temperatura, el cielo parcialmente soleado, el sábado, el domingo con condiciones muy estables todo el fin de semana. Toluca, en este viernes, próximo sábado y domingo, ya sabe, lo más importante, pues es abrigarnos muy bien por la mañana, los valores son muy bajos, apenas 3 grados, ya por la tarde 21 a 22 grados como máxima. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, regresamos contigo Lili con más detalles.